¿Vas a hacerlo de nuevo? Habla, habla, habla. Hasta las 5 o 7. Nuevamente. 5 o 7, un 4. Mira, la única forma que tú aprendes es haciéndolo. Eso es correcto. Yo, mira, la he visto y no, hasta ahora que yo ya la hice, ya no se me olvida. Una vez yo en un sitio pedí eso y cogí a la muchacha, después lo he hecho así y pedí. Lo mordí bien, yo no quiero eso. Mira, Guillermo compró viuda negra, porque yo le llené el corcho. Pero ahora te traigo dos más si quieres. ¿Sí? ¿Compraste el vino? Agarra aquí con este empujo y echamos esta parte. ¿Cómo te contó? No sé, el mario de los rollos, no sé. Y ahora nos vamos con el grama. Vamos, vamos, que ya está, estamos fuera. Te ayudas a bajar con el basto, mielito y todo. Es en este. Es en este. Y en este. Cae muy sagrado. Bueno. ¿Qué es lo que estás jugando? Le he hecho un poquito, ay mira, vaya aquí. Aquí. Bajador un poquito más de medio, mielo. Una onza de 5 de 0. Si quieres echarle cola para que lo haga long island, aprovechando que tiene la cola ahí. Ahí está. Echarle cola cola y, mire, long island. Ese yo no lo hice. No, no, lo que pasa es que el long beach y el long island es casi lo mismo. Ok. Pero es que yo no hice con cola cola. Ese es bueno. No, pues pásalo para la. ¿Shaker? Hablando, nena. Mira, vino la práctica hacia el maestro. Ay, maría. Mira, mira, qué lindo, tío. Oye, ella va a dar clases. Y la otra vez quedó con verde. Ahora sí. Yo te lo he hecho. Pero yo hice otro. ¿Y qué trago fue ese? Quedó bello. Un invento. ¿Usted va a pasar eso? Yo lo grabé, pero no. ¿Tú lo quieres? No. Oscar dice que quiere otro. Está dando duro el shaker. Oscar dice que quiere otro.